Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitada e invitado con referentes nuevos. No sé si nuevos en todos los casos, pero ya venían trabajando, pero asumiendo nuevos desafíos dentro de la Sociedad Rural de Granado Tuerto. Noelia Castañani, que es la flamante presidenta, primera mujer en asumir este lugar. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo va? Muy bien, felicitaciones antes que nada. Bueno, gracias. Y Marco Rodríguez Laite, que también vocal, parte de la nueva conducción. En la Sociedad Rural. Apoyando y acompañando este desafío nuevo. Bueno, antes que nada, Noelia, ¿qué significa asumir este lugar? Porque, bueno, viene cargado de un simbolismo muy importante. No es solamente renovación de autoridades, no es solamente cambio de presidente, sino la presencia femenina por primera vez en un lugar tan trascendente. Sí, bueno, después de 85 años. Ni más ni menos, ¿no? Igual lo que yo siempre recalco, que en la Comisión, ya hace como 10 años, si no, corregí Marquitos, más o menos, ya estuvo la primera mujer integrando la Comisión. O sea, que como que se le viene dando ese espacio a la mujer ya hace bastante tiempo, que está bueno. Y, bueno, este año me tocó a mí asumir la presidencia. Que, bueno, también acepté el desafío porque tengo atrás un grupo muy lindo y compañero. Así que, bueno, a meterle para adelante ahora. ¿Ya venías trabajando dentro de la Sociedad Rural? ¿Ya estabas? Hacía dos años que estaba en la Comisión y tuve un periodo medio light en el Ateneo. Más o menos alrededor del 2007. Bien. ¿Y cómo se dio este proceso para que haya consenso de que seas la nueva presidenta? Bueno, primero te propone alguien, después vos vas hablando con la gente de la Comisión. Todos estuvieron de acuerdo. Con cada uno que hablé me brindo su apoyo, que eso es también lo que me llevó a tomar la decisión de aceptar. Y, bueno, después tienen que estar de acuerdo todos los miembros de la Comisión, juntar las 30 firmas de la lista. Y ese sería, digamos, el paso protocolar para poder asumir. Bien. Y más allá de lo protocolar, Marcos, también hay una cuestión de convicción interna, ¿no? De dar un paso importante. Sí. Se venía hablando ya hacia, bueno, el año pasado ya se empezó a analizar. Y la verdad que, bueno, cuando se tiró la idea, fue casi un mutuo acuerdo de todos. Así que, la verdad que vino bien que ella haya aceptado, porque tampoco era fácil de convencer. Bueno, porque te convencieron rápido. Sí. Bueno, y ahora también viene el desafío, bueno, lo charlábamos fuera del micrófono, no solamente sos mujer, sino que además muy joven, digo, ¿no? También esto también es otro sello característico en tu designación, lo cual inevitablemente le va a dar otra impronta a la conducción, digo, ni mejor ni peor que lo demás, digo, pero distinta, eso es indudable. Sí. Bueno, por empezar, con Marcos ya estuvimos hablando de chicos, arrancaron en la Comisión cuatro chicos nuevos, jóvenes, que están en el rango entre los 27 y los 30 años, y bueno, eso es buenísimo, que hace un montón, que no había gente joven en la Comisión, y ya ayer arrancamos, o sea, se venía trabajando con la Expo, pero ayer ya tuvimos la primera reunión de la Comisión, como está conformada nuevamente, y ideas, millones y cosas nuevas que queremos innovar, así que es como una bocanada de aire fresco a lo que se venía haciendo. Sí, hay una renovación de gente que ya estaba, se venía trabajando también de invitar, hace dos años empezamos a traer gente nueva a las reuniones, para que vaya viendo cómo es el esquema de trabajo, y bueno, por suerte esta gente, estos chicos se engancharon, y están con muchas ganas y con ganas de renovar un poco todo. Sí, y rompe un poco con la idea de que hay falta de participación, de interés en involucrarse en instituciones y demás, acá está la prueba de que no es así. Sí, sí. Aparte yo creo que hay que involucrarse, porque es una acción social linda, y más allá de todo es también apoyar al productor, que quieras o no, o sea, Santa Fe es la provincia más productora de la zona, y está muy bueno poder hacerlo. Bueno, y la cuestión femenina, digamos, también hoy hay presidenta en Carfé, ¿no? También, digamos, como que había una tendencia ya que venía de más arriba, que me parece que abrió un poquito más las puertas. Sí, 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 tal cual. Y saliendo de lo simbólico, porque hoy es simbólico, decís, bueno, soy una mujer, digo, ahora empieza la hora de trabajar, ¿cuál es la idea o con qué proyectos están ingresando en esta, no solamente vos, sino todo el equipo de trabajo? No, la idea grupal, bueno, es encarar, empezar a hacer en lo posible, echar las productivas para el sector, hacer muchas más cosas que puedan involucrar también, o sea, además allá del productor, al sector en sí, al pueblo, o sea, se viene trabajando bastante con eso. Vos, Marco, si querés. Sí, lo impronta es que dos meses tenemos la Expo, que eso es lo que hoy estamos apuntando a tener la lista. Y, bueno, la idea es involucrar un poco más al socio, volver a buscar más socios. Pedimos al productor que se involucre, que vuelva a la rural, que se siente identificado con la rural, que es de todo, que no es de un grupo, sino es de todos los productores de la sociedad, de la zona. Así que, bueno, estamos ahí con las puertas abiertas, el que se sienta con ganas, que quiera venir a participar, que de lunes a sábado te iría, porque estamos metidos ahí adentro, que se arrime, que aparezca, que lo vamos a involucrar. Sí, ahora la cercanía a la Expo casi que obliga a concentrar todos los esfuerzos ahí, ¿no? ¿Cómo vienen con eso? Está a la vuelta de la esquina, casi. Sí, ayer estuvimos casi todo el día, hoy toda la mañana. Así que sí, venimos muy firmes. Y sí, falta poquito tiempo, así que, bueno, ya ultimando detalles. Y ya dentro de poquito vamos a estar haciendo el lanzamiento, que todavía no tenemos una fecha definida. Pero bueno, ya se van a estar enterando dentro de poquito. Bueno, además, bueno, esto que marcaban, el desafío de una institución con tanta tradición en la ciudad, y que no solamente se queda en su ámbito específico, que obviamente lo aborda, pero también es claramente la generadora del evento más popular de la ciudad, junto al municipio, asociado, lo que sea, pero es la sociedad rural la que genera el evento más popular, digamos. Eso también hay que sostenerlo, y hay como un desafío permanente de seguir creciendo. Sí, sí, y el desafío, bueno, Marquita no me va a dejar mentir, este año, viste que, o sea, es un año complicado, para el campo también nos puede... Con muchos factores, la sequía, año electoral, un montón, ¿no? O sea, arrasó al campo y a toda la sociedad en sí. Entonces creo que el mayor desafío nuestro está en que la gente por ahí que se le complica pagar el stand o demás, tratar de buscarle la vuelta para que pueda venir, porque es como bien vos decís, más allá de la exposición del agro, es la exposición de la zona y está bueno que pueda venir todo el pueblo y alrededor. Sí, es sorprendente la expo porque año a año te va desafiando. Nos agarró en lo que fue la pandemia, fue la primera vez en la historia que no se hizo la expo presencial, pero bueno, tuvimos que hacer la virtual que fue todo un desafío con la otra presidencia que cuando volvimos después de la pandemia no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar y explotó, fue el récord de gente el año pasado. Así que bueno, vamos a ver cómo salimos. La verdad que venimos trabajando ya hace un tiempo y esperándola con ganas. Bien, y más allá de la actividad específica, obviamente que la sociedad rural siempre tiene una mirada en defensa de los productores, en representación, y una mirada también, si se quiere, política en algún punto, no política partidaria, pero sí política sectorial. ¿Cómo están analizando hoy este momento lo que hablábamos, el contexto económico muy complejo, la sequía, se pidió mucho apoyo del Estado en este contexto, se ha reclamado que no ha sido suficiente, bueno, ¿cuál es la mirada que tienen? No, la mirada es que bueno, o sea, las medidas que se han tomado no fueron por ahí lo suficientemente acordes a la situación, siempre había una letra chica o algo que te terminaba haciendo no poder tomar ese recurso que se brindaba, entonces yo creo que fueron medidas que no ayudaron para nada al productor y bueno, hay que hacer un poco más de hincapié en eso, nosotros más allá de relevar los reclamos de los productores zonales, sí o sí, todos los reclamos los tenemos que elevar a Carfé, que es el alma madre, digamos, de todas las rurales de Santa Fe, y después Carfé, elevarlo a Crá, que es el que tiene, digamos, el nexo directo con todo lo que es la cúpula, la política, y los que hacen peso por ahí para poder solucionar todas esas políticas, pero bueno, ojalá que el nuevo gobierno que asuma, sea el color que sea, que tire tanto para el campo como para la sociedad en sí, que creo que estamos todos pasándolo un poco mal. Sí, esto que marcabas recién, mucha dificultad de los productores para acceder a subsidios, créditos, lo que sea, ¿O muy demorado o muchas dificultades para recibir? Sí, es como decía, muchas ideas que tiraban que después de la letra chica te lo dificultaba, salían de las reuniones convencidos de lo que se iba a dar y al productor no accedía porque había trabas por muchos lados que no te dejaba acceder a crédito o no te deja en definitiva, pero bueno, es, creo que pronta de la situación que estábamos pasando. Del anuncio a la concreción había un paso complicado, ¿no? en el medio. Sí, tampoco, o sea, se hicieron cosas, o sea, hubo gente que no cosechó ni cinco quintales por hectárea y la retención la están cobrando igual. Claro. Entonces yo creo que es injusto por ahí, por el lado que lo mires, como que no se abordó con la seriedad que se tenía que abordar por la situación especial que se dio este año. Yo creo, o sea, que ahí habría que hacer un poquito más de mejoras y de hincapié. Sí, las pérdidas para algunos productores fueron muy importantes. Sí. Y ahora, la lluvia, que cambió un poco la perspectiva con la lluvia que tuvimos, todavía estamos ahí. Más o menos. Hay zonas que sí, hay zonas que llovió mucho o bien, digamos. En nuestra zona estamos, pareciera que hubiese llovido, lo único que fue fue un temporal largo que en milímetros no sumó, se habrá sumado unos 35, 40, 20. Para lo que fue la sequía histórica esto no... No alcanza. No alcanza. Alcanza como para animarte y esperar. Esperemos que siga, que se acomode porque hay mucha gente que también volvió a arriesgar por la necesidad, el productor, de apostar, de seguir, involucrarse siempre en lo que uno sabe. Entonces, no especula, como se sabe decir. Entonces, ellos siempre van a ir a buscar la forma de salir adelante, con ayuda, sin ayuda, pero siempre van a apostar. y bueno, es lo que uno sabe hacer y lamentablemente es una actividad que dependemos de arriba de la naturaleza y son ciclos, se va a dar vuelta en algún momento, pero bueno, esperemos que nos ayude un poco. Esperemos, ¿no? Bueno, las perspectivas son un poco mejores, está claro, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Por lo menos hay una esperanza siempre con elecciones. Bueno, ya podés entrar, Noelia, por lo menos con la promesa de lluvia, ya sería un gran logro de tu gestión que ya llegue con lluvia. Yo ya no puedo prometer la lluvia, puedo prometer cualquier cosa con la lluvia. Esperamos con ansia la lluvia del fin de semana, así que... Parece que va a llover un poco más, ¿no? Parece. Parece, veremos. Bueno, Noelia Marcos, les quiero agradecer esta visita, ya naturalizándose en el contacto con los medios, que es parte de la tarea, no es la más importante, pero es parte, hay que estar también ahí atentos. Y bueno, el contacto va a ser cercano a la vuelta de la esquina porque se viene la expo, ¿recordemos la fecha? Todavía no la tenemos bien definida, pero es el fin de semana a largo de agosto. Falta ahí pulir en detalle qué día empieza y qué día termina, pero va a ser el fin de semana. Sí, el tema que este año se da por el tema de las elecciones y los periodos si lo corren, no lo corren, pero bueno, en la semana la vamos a definir para darle un lanzamiento y... Ya se define esta semana. Se va a dar el comunicado desde la rural. Perfecto. Bueno, muchas gracias y éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa, ya venimos.